Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos para el año 2024, o sea para el próximo año Ferrari tendrá su nueva fábrica para coches totalmente eléctricos y bueno, como sabemos la última incorporación a las instalaciones de producción precisamente de la legendaria marca automotriz italiana Maranello estará íntegramente dedicada a componentes para modelos tanto eléctricos, para modelos totalmente eléctricos o híbridos enchufables y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el CEO de la legendaria marca automotriz italiana Ferrari, o sea Benedetto Viña confirmó que la marca automotriz italiana tiene la intención de completar la construcción de una planta adicional en Maranello específicamente dirigida para vehículos totalmente eléctricos para junio del año siguiente, hasta 2024 según detalla el informe de una conferencia de inversión organizada por la página Blumerg y bueno, Viña anunció previamente las intenciones Ferrari de transformarse en una entidad neutra en carbono para el año 1030 y las nuevas instalaciones en su cuartel general de Maranello pretenden desempeñar un papel clave en aquel noble objetivo y bueno, conocido internamente como el E-Building Ferrari tiene la intención de utilizar la nueva planta de instalación para construir componentes para vehículos híbridos con motores de combustión interna y totalmente eléctricos, o sea, eléctricos puros incluidos motores, paquetes de baterías e inversores y bueno, Ferrari continuará desarrollando sus propios componentes del sistema profusión en la era de los vehículos totalmente eléctricos con objetivos específicos en torno a la capacidad y peso que sea referencia a la industria y bueno, Viña también confirmó que el sitio servirá como base de producción para el primer coche eléctrico puro de la firma automotriz del Cavalino y la planta espera estar en línea el verano del año siguiente, o sea, 2024 de Europa sin embargo, este primer Ferrari totalmente eléctrico no hará su debut de manera oficial hasta el cuarto trimestre del año 2025 y Viña apunta que la producción en volumen comenzará seriamente en el año 1026 bueno, se cree que el primer coche EV de Ferrari podría ser un SUV siguiendo el puro sangre, la expansión del segmento de la marca automotriz de Maranello y bueno, hay que alcanzarles, bueno por supuesto, Ferrari tendrá, va a poseer una gran necesidad de componente eléctrico antes de que llegue aquel coche porque su línea ya tiene coches híbridos como el 296 GTB y el exclusivo SF90 Estradalis, bueno, aquella cantidad se espera que crezca cada vez más con Ferrari fijando un objetivo alcanzar una representación de sus ventas para vehículos puramente eléctricos e híbridos enchufables en un 60% para el año 1026 y un 80% ya en el año 1030 bueno, con vehículos puramente eléctricos e híbridos enchufables que representen una parte igual de aquel mercado eso quiere decir que todo se puede esperar que lleguen varios nuevos modelos de la marca automotriz del cabalino o sea, Ferrari con algún tipo de batería los siguientes años y bueno, sin embargo, la empresa automotriz italiana dejó claro que tiene la intención de conservar algún tipo de coche con motor de combustión interna en el futuro pero se tendrá que esperar y ver cómo termina resultando y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!